Bueno señoras y señores, usted está conectado al canal número uno Transición TV porque obviamente usted está preparado, usted está conectado para ver el programa número uno de la industria de autos en Puerto Rico. Esto es Los Muchachos del Delay. Somos una familia, ustedes saben que hemos traído diferentes invitados, hemos tenido variedad en la programación, ustedes saben que obviamente usted tiene que estar suscrito al canal a Transición TV, vaya, suscríbese, prenda la campanita. Y hemos subido unas entrevistas, estuvimos con Naty Auto en Hyundai de QPY, hicimos una entrevista que está ahí, puede acceder para que la vea, vaya, dele click. Y también entrevistamos de Kia Carolina a Jessen, Jessen Montañez, que estoy seguro que lo ha visto Viral por ahí rapeando y mercadeándose de esa manera rapeando. Pero obviamente usted sabe que aquí hay un concepto, aquí hay una receta que no cambia, que no falla y es Los Muchachos del Dealer aquí dentro del estudio. Y hoy tenemos el privilegio de tener a toda la familia, tenemos el privilegio de tener a los originales aquí establecidos. Voy a presentarlos ahora uno por uno, ustedes ya los conocen. Comenzamos con el número uno. Ah, primero, antes de irnos a la de esto, tenemos que dar la clase a Bellos Clothing, bellosclothing.com, vaya, entre, para que vea el inventario, hay inventario fresh, nuevo, gorritas, camisas, este, para él y para ella, así que denle la vuelta. Y qué mejor que se lo cuente el creador, el señor Cristian Rodríguez, mejor conocido como Bello. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estás Luis? Ya hablo, no me acuerdo si tengo tu pauta, la tiro. Ya hablo, no me acuerdo si tu pauta está ready, espérate. Así, así tú estás, ya, ya me, ya me sacaste. No, no, es que en el micrófono 2 yo no he sentado nunca a nadie, déjame, me voy a arriesgar. Déjame ver. ¡Wow! Viste papi, ¿qué tú te crees, bro? Ahora sí, ahora sí. Papi, ¿tú te crees que esa silla se la hemos dado a alguien? Eso está, no tenía telaraña. No, no, es que bueno, es que tuve un par de, par de días, par de semanas fuera de la isla. La gente nos estaba preguntando y decían, ¿dónde está el Bello? ¿Qué pasó ahí? Este, se enchuleteó, porque ahora el Bello Coelho está viral. Millones de views, millones de views en las redes. Estamos dándole el contenido. Háblame de eso, Gante, está viral y pico. Sí, vuelvo y repito, es un contenido que a lo mejor puede ser bien bobo, pero realmente es un contenido que se identifica, como dije la vez pasada. Papi, todo el mundo está, es que son cosas que le pasa a todo el mundo, hermano. Bello habla. Es verdad que a veces te tiran unas bellas, este... Habla bello. Sí, porque es que a la gente lo que le gusta es esas cosas, el morbo le gusta. No, no, la tienes clara, el morbo. El contenido medio sexual a veces es el más viral que se te ha ido, ¿verdad? Literal. Me gusta la pichadera de Baby, que sigue haciendo cardio, pero el cardio, una pichadera con el cardio. Cuando tenga mi tiling, va a dar problema en el kinder. Mucho problema. Sí, papi, ya sé que sí. Bello, enseñame el jacket a la gente, este Bello's Clothing está disponible a través de Bello's Clothing.com. Ese no lo había visto, ese hoodie. Sí, sí, lo hice, bueno, realmente he estado ahí, pero tú sabes que por lo menos aquí no usan mucho hoodie. Y verlo en persona como que, no sé, lo veo, está duro. Sí, sí, está allí, lo pueden buscar en el website, está disponible, todos los sites, hasta 2X. Y hay inventario nuevo por ahí, colores nuevos, y una gorrita, ya está, la gorrita marrón. Sí, está arriba. Obviamente yo tengo que hacer toda mi ropa crema y marrón, tengo que ir a cacharla, pero voy variando de colores. Seguimos presentando a nuestros invitados estrella. La próxima invitada, ustedes la extrañaron, la aclaman, el público la aclama. No la voy a mandar a ponerse de pie, dejen eso, caballeros, porque tú sabes que nuestro público, la mayoría son hombres, ¿verdad? Nuestra audiencia, la mayoría son hombres. Hay mujeres también que nos consumen, pero hay más hombres que mujeres. Así que tengo que presentar a la única, la incomparable. Tiffany Ayala. Tiffany Ayala, déjame ver si tengo... Ay, espérate, yo creo que la pauta... La misma. Ya, espérate, la pauta de Tiffany no está. Sigue hablando ahí, Tifa, que te voy a arreglar esta... Tiffany Ayala, espérate. La queso, quesoporte. La que... Mira, cuéntame qué ha pasado esta semana. Tío. Esta semanita ha sido una semanita de cambios, pero bien activa, seguimos ayudando a los clientes. Es lo importante. 787-377-5566 es el número que tienes que llamar para que la nena te lleve el carro a cualquier parte de Puerto Rico. Bueno, tengo aquí a Tiffany Ayala. Tiffany, cuéntame, estás viral, todo el mundo me ha hecho comentarios, muchas personas preguntándome por ti. No me metan en esa, porque no. Te voy a... Está prendido el inbox. No, están hablando por ahí que está encendido. Ok, el que esté libre de pecado, que tire el DM al medio. Exacto, yo puedo abrir mi DM. Yo puedo abrir mi DM. Sí, uy, no, eso va a traerle problemas a mucha gente, porque hemos tenido el... O sea, yo he recibido DM por subir contenido de la compañera aquí presente. Está viral, pero obviamente siempre estamos pendientes a la parte profesional, ¿verdad? Obviamente siempre está disponible para orientarle, para ayudarle a comprar su vehículo, pero de paso he tenido muchas preguntas, mucha gente me está preguntando. ¿Tienes nuevos seguidores, mucha nueva audiencia? Me ha subido algo, me ha subido algo, me ha subido algo, pero no estoy en el mercado, no estoy en el mercado. Ah, ok, lo dejo claro. No está en el mercado. No, no estoy en esa, no estoy en esa. Está enfocada en otras cosas. Sí. Muy bien. No, y obviamente, ¿sabes? Esto es vacilando aquí, nosotros somos súper respetuosos y somos un grupo inclusivo. La mujer, la mujer es alfa. Aquí con nosotros, una mujer que quizás no esté preparada para lidiar con los comportamientos de algunos que otros masculinos, pues obviamente no va a estar en esta industria. Obviamente nosotros le damos la oportunidad a la imagen femenina alfa, mujer decidida, que camina hacia el frente, que no se deja. Y obviamente el mejor ejemplo es Tiffany Ayala, que obviamente jamás en la vida aquí va a haber, este, verdad, abuso de poder, ni mucho menos. Hay que cuidarnos nosotros de mujeres como ella, que no es tan fácil. Tiffany, seguimos hablando de ese tema más ahorita, pero ya ustedes saben, este, ¿cuál era el teléfono? Mentira, mentira ahorita. Sin más preámbulo, tenemos que presentar a nuestro próximo invitado, que ustedes ya lo conocen, parte de la familia. El MVP. Wosky no se deja ramos. Wosky, ¿qué está pasando? Tú le tienes un filtro a él obligado. Todo, gracias a Dios. ¿Por qué tú dices eso? Porque se ve blanquito, se ve ahí, pap, y a mí también con ese filtro, no entiendo. Wosky, déjame ver. Y ahora, Wosky, la cámara lo ama. No es que Wosky tiene una luz. Es como que Dios está cerca. Sí, déjame ver. No, pero todo el mundo tiene su filtro aquí. Déjame ver. Qué vanidoso es todo el mundo aquí. Mira, Oscar Ramos, mejor conocido como Wosky. ¿Qué ha pasado esta semana? Nosotros siempre grabamos los lunes. ¿Cómo ha estado tu lunes? ¿Cómo ha estado la vuelta en el día de hoy? Tuvimos por la mañana un adiestramiento que da Sojitz, que es la compañía Hyundai en Puerto Rico. Ya está. De la nueva Santa Fe 2024. Fue genial. Literalmente mucha información. Y, hermano, demostrando que en Belén Belá, pues, la marca viene con unas unidades y unos carros que rompen los esquemas. Literalmente vienen con una Santa Fe de 2024 impresionante. Es un carro de 100 mil dólares en 50 o 60 mil dólares. ¿Verdad? Porque habíamos tenido la oportunidad de ver la Santa Fe 2024, pero no la Limited. Es que fue la que estuvimos discutiendo la semana pasada. Y es la que nos mostraron hoy, la que hicimos en el Belá, lo que hicimos en el adiestramiento fue con esa misma guagua. Y, bueno, le tiré fotos, la subí en las redes sociales, estaba todo el mundo con buena aceptación, tuve varios inbox. Hasta yo mismo, llamé a mi esposa, le envié fotos, le dije, esta es la guagua de casa. Está muy dura. Porque literalmente la guagua está impresionante. Es una guagua con muchos detalles, mucha tecnología, demasiadas cosas para el costo. Yo te diría que esa guagua no llega a 60 mil dólares, está en 50 y pico. Y tres filas de asiento, pero tres filas cómodas. La última fila es de que... Trae demasiado. Tú sabes que algunas guaguas de tres filas de asiento, como que la última fila está como para nenes chiquitos o algo, está cómoda la tercera fila. Y entonces estaba viendo que está hecha como para el que le guste la aventura. El techo alto, usted puede tumbar todos los asientos y va a poner un matre inflable allí. Sí, la puerta de... Está bello que le guste ese flow de acampar. La guagua está hecha para eso, es una guagua familiar. Una guagua familiar que tiene muchos atributos. En verdad la guagua es impresionante. Hay que darle... Y vamos a estar pendientes de esas cositas. La última vez estuvimos viendo un par de modelos y analizando diferentes modelos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Siempre vamos... En la noticia del día vamos a estar hablando de los modelos que más se están vendiendo. Cuáles son las innovaciones que ha habido en la marca. Y en las marcas relacionadas a todas las que forman parte de Hyundai Motors. Bello, tú vendiste una de esas. ¿Ustedes han vendido par de... Sí. Santa Fe, sí. Santa Fe 24. No hemos tenido la oportunidad de vender lo que es el modelo Limited ni el carígrafo. Porque el carígrafo está por llegar. No, acaban de notificar que sí, que está en Puerto Rico. Pero tú la van a empezar a despachar ahora. Y la Limited, entiendo que solamente a dos dealers. Solamente ha llegado una. O sea, que literalmente en la calle no hay. O sea, es lo que... La tope de línea. Sí, cara. Que eso se empieza a ver en la calle. Se van a vender bien chévere. Tú tuviste la oportunidad de guiarla. Sí. Entregarla en la calle. Pero fuiste suavecito por ahí, ¿verdad? No la pisaste, niña. Los bichotes, tranquilo. Estaba cómoda. Está dura, ¿verdad? Sí. Este... La vi de cerca. En verdad, en verdad, en verdad... Mucha gente ha hablado como que no le gusta, qué sé yo. Pero cuando usted se monta ahí adentro y agarra el volante, todo cambia. ¿Cuánta...? Esta es la pregunta que yo siempre le hago a todos mis clientes. ¿En dónde tú pasas más tiempo? ¿Afuera o dentro del carro? Literal, ya está. Es la verdad. Hyundai, durante los últimos cinco o seis años, se ha categorizado como ser el pionero en lo que es el interior del auto. No hay carro más impresionante que un Hyundai por dentro. Y me voy con quien sea. Y la comodidad y la tecnología. Oye... Desde los modelos de entrada. Yo quisiera que vieran la Santa Fe por dentro, vamos. Está muy dura, ¿verdad? Tenemos que darnos la vuelta porque quiero hacer más contenido así, fuera del estudio. Ir a verle esos carros y enseñárselo a la gente, pero así al estilo de nosotros. Bien under, bien flow de los muchachos del dealer. ¿Qué vas a decir? Mira, hablando de eso, estaba leyendo que la Tucson, ¿verdad? Ha sido uno de los modelos más vendidos en Estados Unidos y Puerto Rico. Se vendieron 209.624 Tucson. 20% más que en el 2022. O sea, que no es casualidad que cada vez que vayas por ahí y de cada diez carros, y de la Tucson, sean Hyundai, no te puedes sorprender, los números están ahí. Los números están ahí. Yo pienso que, en realidad, de las SUV mid-size. Las small SUV. Yo creo que la Tucson, en verdad, no hay manera, no hay competencia. ¿Cuántos tus autos vendidos ellos? Uff. Mal contado ahí. En el 2023, ¿cuántos carros tú vendiste? No mucho, porque fue cuando comencé. De verdad, yo parece que tú llevas una vida entera vendiendo carros. No, mentira, mentira. Tú arrancaste el 2022. Exacto. ¿Tú llevas más de un año? Sí, sí, en el 2023 vendí sobre el 91. No fue mucho, pero para... Pero ese promedio está bien. No, pero hay personas que venden sobre el ciento y pico de carros. Y hay personas que venden 60. Claro. Pero sí, este mal tasado, vendí como 24, 25 Tucson. Entiendo, no sé. Tú nada más. Exacto. Tienes que verificar porque es que varía entre Benny, Tucson, Connor. Pues mira, según el website motortrend.com, se vendieron 20% más Tucson que el 2022. Detrás de ese modelo estuvo el Elantra, que se vendieron 134,149. Pues se vendieron 14% más que el 2022. Los Elantra también, estábamos hablando de ese modelo que ha cambiado mucho. Y estábamos hablando fuera del aire que la caja del Elantra, ¿cuántas veces ha cambiado en los últimos cuatro o cinco años, Bosque? Creo que son tres a cuatro veces. Que eso es mucho, ¿verdad? Que el modelo haya cambiado tanto. Demasiado. Es tratando de buscar el gusto del público. Pero yo te diría que en parte han traicionado lo que es... Sí, yo creo que a veces no es positivo que cambien tanto. No es positivo hacer tanto cambio corrido. Ahora, ellos tenían un modelo ganador que fue el 2017, 2018. Se era un modelo ganador. Y me di cuenta. Y pues no sé si fue por ventas o fue por otra cosa. Pero literalmente debieron como que estirar esa caja más y darle como que más seguimiento a esa caja y dejarse llevar. Porque literalmente en la caja, que cuando yo empecé en la industria, esa era la caja que todo el mundo estaba buscando. Sí, ¿verdad? O sea, yo gracias a Dios llevo seis años ya con Hyundai. Y cuando yo empecé, esa era la caja que todo el mundo me decía, el Elantra 2018, ¿otienes por ahí? Se movió muy bien. Cuando caí en trading, no pasaban tres días y ya tenía ese carro vendido. Porque literalmente se vendía mucho y ya cambió como tres o cuatro veces. O que ellos mismos... Realmente la caja nueva no es que esté mala. Pero es un modelo bien distinto a lo que teníamos ya anteriormente. Es muy grande. Sí, hay muchas personas que no la agradan. Yo creo que la gente está acostumbrada... Tienes razón. Yo creo que la gente está acostumbrada a un midsize más recogido. Sí, es como bien largo este carro. Pero como quiera se ve bien. No, literal, si tú me preguntas a mí, el Elantra es un carro perfecto. Porque en verdad el espacio y el performance que él tiene es buenísimo. El Boricua no está acostumbrado a un carro midsize tan grande. Es que lo va a comparar obligado con aquella cajita. Lo va a comparar. No hay manera. Otro de los carros que también bajó, porque este obviamente se descontinuó, que es el Sonata. Que ya el Sonata no se está fabricando. Sonata era un carrazo. Pero ¿verdad que es una máquina? Sonata se está fabricando. Está todavía. Está todavía, pero bajó 18%, dice aquí. Sí, sí. Sonata, mira, a ver, debido a las descontinuaciones. Porque hay muchos modelos de Sonata que ya no se están fabricando. Es que es un poquito más lento aquí en Puerto Rico. Sí, exacto. Pero en Estados Unidos se mueve. De hecho, yo tuve uno. Y es una máquina ese carro. ¿Y sabes qué? Para mí. Mucha gente de Uber en Estados Unidos compra el Sonata para dar servicio a Uber y meterle 300.000 millas a ese carro, caballo. Es que elegante. Yo compré mi Sonata 2020, que fue el primero que vino con la caja nueva. No sé si es la caja que te digo. La anterior la quedó aquí ahora, porque lo vieron a rediseñar. Sí, exacto. La 2020, que vino el 1.6 Turbo. Yo tuve ese carro, que es el mismo que tuvo Joseph. Ok. Mano, yo venía, yo di en 3D un Acura TL. ¿Por ese carro? Por ese carro. Es que por dentro siempre ha sido bonito. Ahora, mucha gente me criticó y me dijo, como que tú bajaste de un Acura para un Hyundai. ¿Por qué es Acura? Y yo le decía, oye, este ejercicio yo lo hago con un Hyundai mucho desde que empecé en la industria. Entra el carro y tapa el logo. Y después me habla. No me hables sin haberte montado en el carro. Te vas a montar en el carro y quitarle el logo. De hecho, de hecho, me da la razón el tiempo. Si te miras hoy día, en el 2024, ¿qué fue lo que cambiaron en el interior de los carros de Hyundai? No sé, no era vendedor. El logo. No era vendedor. Ahora son cuatro puntos. Si tú te das cuenta, en el guía. ¿Cómo es? Ah, es verdad, papi. No, no, no sé. En el guía. En el guía. Ahora no. Ya no tiene el logo. Ya no tiene el logo. Ahora tiene cuatro puntos que es en clave morse. Ya. Incluso estábamos hablando aquí porque van a... Es como si fuera el crónico. Sí, como la Kona. Ok. Sabes que la Kona tiene cuatro puntitos. Sí, es verdad. No me halla fijado en el carro. Incluso estábamos hablando aquí del... Porque la Tucson, el 2025, va a cambiar también. Y la Santa Cruz también. Todo el mundo me está preguntando eso. Oye, va a cambiar y el guía también es igual como el de la Kona. Es que Hyundai está cogiendo un concepto más futurístico. Porque si tú analizas todos los carros, oye, en respeto a todas las marcas, Hyundai está bien futurístico en el interior. No tan solo, también hay interior afuera, en los cortes del carro. Exacto. O sea, es como futurístico. Full, 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 full. Y ahora van a implementar los demás modelos. La Tucson, la Santa Cruz. Y entonces la Santa Cruz ahora viene con el dash completo digital. Y no tan solo eso, con lo que estás hablando vos, que en el cambio que hiciste entre la Sonata y la Kona. Lo que pasa es que la gente se deja llevar mucho. Solo por el simple hecho de que es Hyundai. Por algunos pasados. Pero ahora mismo, Hyundai no tiene competencia en cuestión de tecnología. O sea... Háblame de un carro que tenga más que el interior. No hay. Sea parecido a un Sonata. No, difícil. Dame una guagua. Tiene que ser... Dame una guagua. Dame una guagua que tenga el interior de la Kona. Tampoco. Dame una interior de lo que es la Santa Fe de ahora y mi todo en 2024. Ninguna. Todos los carros comparativos. No he visto la límite todavía. Todos los carros comparativos de interior a ese nivel valen 20.000 a 30.000 pesos más caros que un Hyundai. Exactamente. Y es la realidad. Y solamente, vuelvo y repito, respeto a todas las marcas. Claro, claro. Es por el simplemente de que es, por ejemplo, Acura. ¿Entiendes? Sí. O sea, solamente es un nombre. Porque realmente Hyundai se está dejando ver y está dando de qué hablar también. No, el Hyundai ahora mismo, si tú te paras en Puerto Rico, por hablar de Puerto Rico, que es donde vivimos, usted se para en una luz y, como dice Wosky, o sea, tú miras a tu alrededor y de 10 carros, yo diría que más de 5 carros son Hyundai. Los Hyundai están, por todas partes, más las SUV. Es lo más que estoy viendo en la calle. Por otro lado, también sabemos que Kia es parte de Hyundai Motors. También está colocándose. Vendieron alrededor de 782.000 vehículos en el 2023 en total. Y los carros electrónicos también. Kia sigue tomando espacio en los carros electrónicos. Viene por ahí con una SUV nueva, electrónica. Este, obviamente Hyundai va a seguir dándole al Ioniq, que ahora viene un Ioniq 5N. N. Esa es la vuelta nueva. Hyundai 5N, papi. Eso es full performance. Es eléctrico, pero es de carrera. No, eso se trepa. Eso es para la pista. Imagínate un carro electrónico hoy en día. Tú lo pisas. Y eso... Y no suena. Imagínate esa Ioniq. El motor es más rápido porque no pasa por el proceso de la combustión. Exacto. Exacto. Va a ser más rápido. El arranque es mucho más rápido. No, pero... Es más efectivo. Como quiera, tiene mucho un caballaje... El torque, yo te digo, sí. Caballón. O sea... No, este, lo que viene ahora, este... En cuestión de ese modelo, va a ser una ridiculez. Y como quiera, mira, la Ioniq 5 se vendieron, dice aquí... 33,918 en el 2023. Este... Ioniq. Sí. Igual también, la Kona, 79,116 en el 2023. 79,000 Kona se vendieron. Aumentó en un 24% por encima del 2022. Y hablando de la Kona. La Kona, en comparación a otros años, se ha quedado con el canto. Esa cajita va. Hay muchas personas que no le agrada, por lo que gustan los colores. Pero, mi opinión, la Kona del 2023 no se compara con la del 2024. No por fuera, sino por dentro también. Porque está hablando... Y me gusta más por fuera también. Yo te diría en todos los sentidos. En cuestión de espacios. No, porque es que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta el estilo que dieron ahora. Pero es que es más espaciosa. Mucho más espaciosa. Y la pantalla doble. Y el dash digital completo. Sí, no, está completa. Está completa. No hay par de modelos interesantes en Hyundai. Y vamos a seguir aquí hablando de modelos. Vamos siempre a hablar de las noticias. De lo que está pasando en el mercado. La producción de los carros. Los nuevos modelos que van a estar disponibles. Pero en el tema de hoy. Es bien importante. Porque yo creo que es la clave de todo vendedor. Porque sabemos que hoy en día. El vendedor que no se mercadea. Y que no hace publicidad. No existe. Nadie lo va a recordar. De alguna manera u otra. El que menos o el que más hace. Tiene que hacer publicidad. Y en Puerto Rico. Y en Estados Unidos. Los vendedores que más impacto tienen. Que más números hacen. Tienen un esquema de publicidad. No necesariamente tiene tanta presencia. En las redes sociales. Pero tiene su campaña corriendo obligado. Así que vamos a hablar un poquito de la publicidad. Vamos a hablar un poquito. De cuál es ese límite. O esa raya. Donde hay mucha gente creando contenido. Que como que se pasan de castaño oscuro. Pero hablar desde ese punto de la publicidad. Yo pienso que la publicidad. Sí es bien importante. Claro. Tú tienes que dejarte sonar. Dejarte sentir. Perdóname. De que yo vendo carros. Pero. Pero. No todo el mundo tiene yo. Por lo menos mi pensar. Claro. Yo he promocionado. Pero. No necesariamente tienes que invertirlo. El dinero. Definitivo. Porque ahora mismo. Tú tienes que ver. Tienes que estar bien consciente. En dónde estamos. En las redes sociales. Está bien saturada. Tú has visto demasiado. O sea. Yo ahí suave. Le doy para arriba. Le doy un vendedor nuevo. O sea. Las redes están bien saturadas. Ahora. Tú tienes que pensar. Hacer algo distinto. Exactamente. Qué difícil es esa parte. O sea. Tienes que buscar algo. En la cual tú digas. Yo sí ponen esto. Se están haciendo. Exacto. Difa. ¿Qué tú piensas? Porque sabemos que la publicidad es una herramienta primordial. Ahora mismo. No sé si tú has escuchado el dicho que dice. Que la publicidad buena o mala sigue siendo publicidad. Exactamente. Pues yo difiero. En este. En esta industria. En esta industria. Porque eso puede ser un arma de doble filo. Más cuando queremos llevar. Más. El. 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 El hecho. De que. Ser profesionales. De dar credibilidad. Ahí. Eso nos puede jugar. Una doble. Contra. Nos puede jugar en contra. Por ejemplo. Yo. Comencé hace un tiempito. Atrás. Y cuando yo comencé. Pues no. Estaba tan saturada. Las redes. Y de hecho. Yo en ese momento. Sobresalí. Porque. Fui buena. En Facebook. Ya. En lo que era. El posteo. Lo que era. Marketplace. Yo fui muy buena en eso. De hecho. Para María. Yo vendí mucho carro. Eh. Pero se debió. A que en el concesionario. Donde yo estaba. Número uno. Había internet. Que eso era. Un plus. Porque no todo el mundo tenía internet en ese momento. Y número dos. Que me mercadeé muy bien en Marketplace. Y eso. Eso a mí me funcionó brutal. Ahora. La bajito. Ahora. Eh. Por ejemplo. Uno tiene que. Ver hasta dónde es la publicidad. Que no rayes. En lo. Dilo. 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 Que no rayes. Como que en lo. En la payacería. Por no generalizar. Bueno. Yo he visto. Mira. Estupidito. Sí. El otro día yo vi a un vendedor que es exitoso. No voy a decir su nombre. Pero tú vas a saber que estoy hablando de ti. No es de la industria. No está en nuestra marca. Ok. Papi. Era un video. O sea. Era. O sea. O sea. O sea. Me rehúso. Me rehúso. Las promociones también a las mujeres letales. Porque hay mucho pedófilo por ahí mandando fuego. Sí. Mucho pedófilo. Sí. No. Pero ahora mismo. Nosotras como mujeres. Las mujeres en esta industria. Ajá. Y le hablo. A mis compañeras vendedoras. Uno tiene. Yo sé que la gran mayoría de las mujeres que han sobresalido en esta industria. Saben marcar su línea. Tenemos que tener carácter. Tenemos que tenerle. Tú sabes. Definitivo. Porque es una industria que es generalmente dominada por varones. Así que usted sabe que a las mujeres siempre la van a sexualizar. Blah, blah, blah. Whatever. Pero usted tiene que también ver qué tipo de contenido. Las mujeres están rompiendo. Qué tipo de contenido usted pone y demás. Y whatever. Y esas cosas te pueden evitar. O se pueden. Definitivo. Mermar. Pero. Yo me rehúso. Yo personalmente me rehúso a hacer payaserías en las redes. Me cuesta. Me cuesta. Bueno. Porque yo podía bailar. Yo era bailarín. Ahora los no. No, no. Me cuesta. Pero Gaby. ¿Este cuánto tiempo hacía un video bailando? No, no, ya no. Oye, no, pero. En TikTok. Pero es que TikTok es una exposición. Es una exposición de eso. Pero también. Una exposición que nos dio. No, también. Ok. Perfecto. Como el famoso TikTok. Sin orgánico. O sea, sin dar nada de billetes. O sea, ¿a quién no te gusta eso? Mira a los bailarines. No, para el que le funciona brutal. Exacto. Mira, ahora mismo. La nena que tenías aquí. Que entrevistaste. Y que. Sé que viene para acá pronto. Viene el lunes para acá. Viene para acá. Nati. Yo personalmente. He compartido hasta los videos de ella. Porque me gusta. Y incluso para mí fue de las primeras. Ella es bien creativa. Sí. Y se la tengo que dar. Que de hecho la entrevisté esta semana pasada. Fue ella en YouTube para que vean la entrevista completa. Ella estudió cinematografía. O sea, ella graba. Se nota. Ella edita. Se nota. Y es creativo. Se nota. Pero está original. Está original. Tiene la gracia. Tiene la gracia. No todo el mundo tiene la gracia. Vamos a empezar por ahí. Arrancando. Y ella es muy buena. Y fue de las primeras. Yo no sé. Wookie. Para mí ya fue de las primeras. Que ahora lo nuevo es. Los videitos estos. Que es un video. Qué sé yo. Una vaca. Tiene una pata. Y tú sabes. Ella fue la primera. Una de las primeras. Pues ya mamá. Que si yo no sé qué día entré. Ella fue la primera. Ya lo quemaron. Ya lo quemaron. Te estoy diciendo. Pero ella creó su propio algoritmo. O lo que sea que haya creado. Porque ahora todo el mundo. Ya tú sabes que tiene exposición. Porque la están viendo. Claro. Porque en realidad todos los vendedores hacen el video. De la vaca dando una pata. Y tú sabes. Ya. Tiene los pagos de $1.99. Por eso yo digo. Tienes que buscar. Mira. Si tu esquina. Mira a tu esquina. Tiene cantando. Está viral. Ahora todo el mundo quiere ser cantante. Exacto. Brother. Es que ya enseñése. Exacto. Tú eres profesional. Si sabes rimas. Lo hace. Si no. Oye. El chamaquito. El chamaquito es cantante. El chamaquito va ahora con su carrera. Y rapió. Y se vio natural. No se ve forzado. Tiene letra. Tiene letra. Primero que nada. Su letra. Si tú te veas. No es vulgar. Él se está yendo por el área de las ventas. Y lo supó. Lo supó. Lo supó ser brutal. Por eso por lo menos yo. Están mezclando dos cosas. Lo mismo que Nati. Perdón que te interrumpa. No, no, dale. Están mezclando dos cosas. Nati está mezclando su conocimiento que ella tiene. Exactamente. Sí, en la fotografía. Con lo que ella hace actualmente. Jensen hizo exactamente lo mismo. Exactamente. A él le gusta cantar. Vemos que sí le mete. Porque literalmente las primeras dos canciones. Las tres canciones que le ha hecho. Han tenido impacto. Pero es porque literalmente están bien hechas. No es porque es una lojera. ¿Me entiendes? Pero es que están mezclando dos cosas. Están mezclando lo que tú estás haciendo actualmente con lo que realmente te gusta. Ok. Está bien. Y se va a notar. Para que te pise. Se va a notar si fue que usted lo vio y dijo. Lo forzate. Lo voy a hacer. Porque lo vi. Yo creo que yo puedo hacer eso también. Eso se nota, caballo. Cuando es original. Por lo menos. Pero está mal. No, no. Y en cuestión de los videos. Sí. Yo he hecho videos. Saludos por aquí, Cristian Rodríguez. Pero ya, para mí eso no fluye. Yo me voy en mi esquina. Mi esquina es. Te voy a presentar. Saludos por aquí, Cristian. Que ustedes saben. El bello. Saludos a Puerto Rico. Te voy a presentar lo que hago. Te presento la unidad. Te voy a dar un mensajito positivo. Porque no se han fijado. Siempre tiro. Correcto. Siempre tiro un mensajito positivo. Sí, como los de He-Man. Ese es tu esquina. Tu esquina es honor. Recuerda. Mira. Tu esquina es honor. Con tu palabreo urban como tú eres. Y te quedan brutal. Y me gustan. Y ahora mismo. Por eso mismo. Yo estoy haciendo esto. No solo por el simple hecho. Del morbo. Yo lo estoy haciendo porque. Yo necesito gente. Si tú estás aumentando tus followers. Yo necesito gente. Entre más gente venga. Y sabes que me gusta. Te he encontrado a mi lado todavía. Las dos cosas que tú has hecho. Que es el narrativo. El video narrativo que tú haces. Que yo no lo he visto. En más de dos personas. Yo no he visto eso. Y lo que estás haciendo ahora. Que yo he visto el impacto que ha tenido en tu cuenta. Porque nos hemos hablado en varias ocasiones. En el dealer. Es otra cosa que. En Puerto Rico. Yo no he visto a nadie haciendo ese contenido. Oye. Y sabes que es lo que pasa. Que tú estás creando una audiencia. Que no importa. Ya él venía con esta vuelta de las redes. Porque hace rato. Él tenía el talento de las redes. Para después mandarle un mensaje. Oye. Yo vendo carros. Pero está haciendo un contenido distinto. Está usando su poder. Lo que sigue es. Oye. Yo estoy de acuerdo. Con que cada cual haga el contenido que usted quiere. Sus recetas. Pero haga. Haga un estudio. Porque si hay cinco personas. Haciendo el mismo contenido. Ya no es gracioso. Ya no es impactante. No. Pues no hagas esa vuelta. A la otra. Exacto. No eres esa persona. Que eres. Capaz de crear algo nuevo. Pues. Mantente un poco más trending. A la hora de. De buscar. Entiendo que sí. Todo el mundo tiene su esquina. Todo el mundo tiene su esquina. Pero tienes que buscarla. Pero es que estamos acostumbrados más. Es verdad. Es verdad. Es más fácil. Seguir que crear. Es verdad. Espera. 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 ¿Cómo es Wosky? Dímelo en la cámara. Es más fácil seguir que crear. Hay gente. Hay bien poca gente que crea. Los demás todos siguen. Sí. Y ahí es donde estamos. Donde estamos. Wow. Todos seguimos ahí. Hasta ella miró. Wow. No me miran en sus revuces. Se lo he dicho. Wow. Anyways. Anyways. Vamos a recoger que nos vamos. Este. Difiero hasta un poco. Muy bien. Eso es lo que queremos. Porque la realidad es que hay mil McDonald's. Mil Burger King. Que venden lo mismo. Y todo el mundo lo va a consumir. Hay público para todo. El bizcocho es grande. Y da para todo el mundo. No, 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 no. Es esa. No, no. Mira que es lo que pasa. 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 No, pero escúchame. No, pero escúchame. No, pero escúchame. No, no, no. No es eso. Hay mil McDonald's. No te dejes. Sí, son mil McDonald's. Con la misma, con la misma receta. Por eso dije Burger King. Sí, pero está. No, pero el sabor de McDonald's no es el mismo que el de Burger King. Ahí te iba. ¿Para qué no me dejas terminar? Está bien, mi amor. Pero si tú haces el mismo video, el mismo contenido que yo, pues estás haciendo lo mismo. Que yo estaba usando mis mismas recetas. Ya. Por eso. Pero es que hay otros McDonald's, hay siete McDonald's, pero son las mismas recetas. Son franquicias. Son las mismas recetas. Pues significa que yo no puedo estar haciendo el mismo video que tú porque estoy usando tu misma receta. Y yo soy otra, otra, yo soy otra franquicia. Yo no soy, yo no soy McDonald's. A lo mejor, a lo mejor tú me inspiraste. Por lo menos tú me inspiraste a hacerlo. Por lo menos. Y puedo, y puedo hacerlo también, cabrón. Te puedo entender. Hay 20 canales de noticias y dan la misma noticia en diferentes canales. Ahí es a donde yo voy. Si tú vas, si tú tienes que hacer un estudio del mercado y ver si ya no estás saturado para que hagas algo diferente y puedas crear el impacto que estás buscando. Porque si estás saturado, realmente piensas que va a ser el mismo impacto. Yo estoy como bien saturado. Por un ejemplo. Por eso yo digo. Si tú hicieras, si tú hicieras lo que haces de Bello Coelho. Que hay mil, mil páginas en Instagram de Coelho. Pero en Puerto Rico hay. Sí, seguro que sí. Hasta Borinichus hace de Coelho. Y Borinichus hace recetas. Y hace Coelho también. Hay mil. Oye, verdad, no hay ningún cocinero vendedor de carro. Lo que pasa. Si usted tiene talento para cocinar, papi, usted puede hacer. Yo no sé. Yo creo que lo que usted tiene que hacer es crear audiencia. Exacto. Y después envíe su mensaje. Ahora, no trate de hacer podcast porque no le va a quedar igual que a los muchachos del dinero. Hay dos o tres charreando. Hay dos o tres charreando. Cada cual tiene su personalidad. Hay gente que se identifica. Aquí mismo somos cuatro. Y hay gente que se identifica con vello. Exacto. Hay gente que se identifica contigo. Hay gente que se identifica conmigo. Obviamente. Un montón de gente se identifica contigo. Y estamos hablando exactamente de lo mismo. Simplemente que para cada tipo de gente hay audiencia. Eso es a lo que yo me refería. Ahorita cuando. Yo tengo algo que tú no tienes. Definitivamente. Tú tienes algo que tú no tienes. Definitivo que haya. ¿Me entiendes? Ajá. Obvio. Pero. Nada. La cuestión es. Que cada. Yo creo que el picocho de a pato del mundo. El 85% de las personas que están haciendo videos del seguimiento entre un animal y la patada y la vuelta. Entonces nos copian de Nati. Dejen esa vuelta que Nati es la que. Sí. Pero papi. No te creas. No te creas. He visto un par de videitos. Me he reído. De mexicanos. Acho. Sí. Que ahí fue que yo lo empecé a ver. Sí. Tengo que mencionarlo. Pero está bien. Exacto. Ella lo aplicó aquí. Ella lo trajo a la industria. Duro. Carlos Avilés está copiando a Nati ahora mismo. Literal. Ay no peguen. Acho sí. Él. Acho. Ay ya nada más. Ay ya nada más. Ay ya nada más. Y aparece rodando. Carlos. Ay ya nada más. A ella nada más. A ella le quedó. Y estás haciendo podcast también. Mete mano. Te está quedando. Te gusta como lo hemos hecho el dinero. Por lo menos no usa el Gabán de las otras gente. Sí. Gabán. Se ve. No. Se viste bien. Se viste bien. El hombre de la moda aquí en el. Dice que sí. ¿Verdad? Sí. Se viste bien. La tiene. Se ve. 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 El de la diferencia aquí. Si tú me vas a atender vestido como me está vendiendo mínimo estoy buscando un impalo 89 con interior en ti. ¿Qué es esto? Voy a chequear cuántos cadáveres caben en el baúl. ¿Me entiendes lo que te digo? Bien. Yo no voy a salir en una película del 90 y nada por el estilo de esa loquera. Ya está. Nos fuimos a virar con esa promo. Desde ese día ahí. Vamos a despedirnos señores que nos cogió el tiempo este. Yo estaba como que bien bueno. Como que nos quedamos como que con esa cara como de guayar. Es que hace tiempo no estábamos. Me quedé con esa cara de guayar. Los cuatro fantásticos. Me quedé. Me dijo la gente estaba preguntando mucho por ti. De Tiffany no voy a decir porque me preguntan por ella demasiado. No estoy en el mercado. Yo no estoy en eso. Dile, dile. No estás en eso. No, no. No estás en gente. No. Bueno. Pero ya. Pero si quieren guayar, guayamos. No, no, no estoy en gente. No estás en gente. Está bien. Bueno, señores. Nos estamos despidiendo. Gracias por estar aquí conectados con nosotros este ratito. Sigan en las redes sociales. Conéctense. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Sigan a todo este corillo. A los muchachos del Dilel en las redes sociales. Bello, tus redes sociales. ¿Dónde la gente te consigue? Bueno, me pueden conseguir. Ahora me cambié el nombre. Habla Bello. Uy, habla Bello. Habla Bello. Ahora se escucha un poquito más. Sí, ahora está duro, está duro. Habla Bello y Bello Autopr, donde pueden conseguir realmente. Mano, le doy las gracias. Porque a lo mejor uno no tiene ganas de como que de llegar hasta acá. Es una realidad. Pues porque uno se drena en el trabajo, pero como quiera somos familia. Y cuando uno se sienta aquí todo cambia. Y muchas gracias también al público que nos está apoyando desde el día de cero. Yo sé que esto va para largo. Pero en base a lo que estábamos hablando y siempre vamos a hablar. Si estás buscando una unidad, yo soy el representante que te va a estar asistiendo en ese procedimiento. Proceso. Procedimiento, está bien. Procedimiento, en el proceso, procedimiento, whatever. En el proceso. A tu forma, baby. En el proceso en la cual te voy a llevar a conseguir ese negocio que tanto estás buscando. Toda la multa tienes que llamar al 787-564-7805. Como siempre digo, júntate con el Bello. Y también Bello te pauta en sus redes y te va a cuidar. Bello te sube una historia. Ganten, no, esto es serio, cliente. Se sube una historia y ya tienen ese DM explotado. Yo le compro con esa labia. Le damos, le damos. Pero me tienes que pigar, boi, mi amor. No, ya risa, perdón. Yo le besaba, le compraba regalos. Gran coca. Ni van y tira la tuya ahí. Bueno, da tu número, está bien. ¿Cuál es mi número? Tu red. 787-377-5566. 24 hours. Es pa' carro. Pa' carro. Y pa' carro. Usted me tira por WhatsApp y ahí me va a conseguir rapidito. Yo lo voy a contestar por el momento. Por favor. Siempre está ahí. No, a mí no me envían cosas raras ni me interesa que me envíen cosas raras. Usted me llama para conseguir un carrito. Aquí estoy yo. Y nada, allá la autosales en Facebook. Mi Instagram es personal. Está abierto ahí a todo el mundo. Así que también me puede. A risa porque no. Sabe, sabe. No tiro el número al teléfono, al medio. Está bien, pero si te busquen en Facebook, ¿cómo es? Allá la autosales. Claro, ahí está. O si no, como quiera, en el description, yo voy a tirar las redes sociales de ella. Correcto. Escríbale un DM. Por ahí. El señor Wosky. Wosky, tira la tuya. ¿Qué tienes que decir por ahí? Agradecido siempre por la oportunidad. Dios sabe que cuando Dios pone a cada uno en el lugar correspondiente, siempre. Y eso se siente con el apoyo. Se siente con el cariño que uno logra obtener de diferentes personas. O sea, mis redes sociales en Wosky te buscan Ramos o Wosky te monta, si estás buscando una unidad, si estás buscando que te ayuden, si estás buscando cambiar tu carro, si tienes a alguien que necesite un carro, simplemente me llama, comunícate conmigo, déjate ayudar. No hay un negocio más transparente que el de nosotros. 787-438-8906. Llama, comunícate con nosotros. Que Wosky te monta. Ah, no. Va a ser ello. Dile, ¿cómo es? Dile a Dumai que yo soy tu pai. Contra a Dumai si yo soy tu pai. Recuérdate, para el OnlyFan que... Mentira. Todavía. ¿Qué es esto? Vámonos, 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 vámonos. Oye, pero la línea de siempre. Nos disculpamos absolutamente. Por nadie, para que sepa, para que tenga una idea. Aguanta.